Extraordinaria noticia para todos los y las docentes de la UPC. Estamos implementando en el Club de Cátedra de San Isidro el área de inteligencia artificial. Un espacio donde ustedes podrán llegar y compartir cómo están utilizando la inteligencia artificial en sus clases y conocer lo que están haciendo sus colegas. Tendremos también un conjunto de actividades y dinámicas que nos van a ayudar a sacarle el mayor provecho a esta herramienta.